¡Hola Crafters! Bienvenidos a mi casa. Hace poco me mudé a este apartamento y ahora que va a ser Navidad estuve pensando cómo decorar sin comprar tanta cosa, así que el día de hoy estaremos decorando este espacio con cosas que pueden hacer en su casa para que también lo apliquen en donde ustedes viven o en su oficina. Empezaremos con una decoración muy clásica usando nochebuenas y la mezcla de colores rojo con verde. Primero haremos nuestras flores. Para eso usaremos un pliego largo de papel crepé o china que tenga un ancho como de 15 centímetros para hacer flores grandes. Puedes variar esta medida para hacer flores más pequeñas. Dobla la tira por la mitad y después como acordeón. Luego corta de esta manera aquí y cuando abras tendrás la figura de flor con sus pétalos puntiagudos. Pégala de en medio utilizando silicón frío y encima ponle bolitas amarillas. Yo hice las mías con papel crepé. Ahora que ya tenemos las flores, para complementar haremos hojas usando un pedazo de cartulina verde. Solo tienes que dibujar el contorno Cortarlo Y luego haz un corte aquí abajo Que puedas doblar y pegar. Si te fijas, esto le va a dar un efecto tridimensional a la hoja. También puedes hacer flores chillitas como estas. Es casi el mismo procedimiento que las flores de Cempasúchil de un tutorial pasado. Solo que ésta se abre hasta la mitad. Ahora que ya tenemos las flores, usaremos cinta de pintor para pegarlas a la pared. Esta cinta es diferente, es azul y no deja residuos de pegamento en las paredes como otras. Ya que tienes todo lo que quieres poner en la pared, pégalo. Puedes cubrir un área grande o usar solo una esquina. ¡Listo! Nuestro espacio está lleno de flores. Y complementa con otras decoraciones que tengas. Como la casita de galleta y como detalle final, yo puse lucecitas de navidad dentro de una lámpara china. Si lo que te gusta es la nieve, una decoración plateada y brillante es una buena opción. Usaremos estrellas. Para hacerlas necesitamos un cuadrado de papel. Dobla a la mitad hacia abajo. Aquí lleva esta punta hacia abajo formando un triángulo. Deshaz y ahora lleva la punta de abajo hacia arriba también para hacer un triángulo. Luego lleva esta punta de la derecha hacia donde se unen los dobleces. Así. Fíjate que queda un poquito chueco de arriba. Esa misma punta llévala hacia la derecha. Y ahora todo esto que te quedó, dóblalo hasta la orilla del lado derecho. Y tendremos esto. Luego lo que doblamos anteriormente llévalo hacia atrás, dóblalo a la mitad y te quedará esta figura. Para hacer la estrella tenemos que cortar un poquito en diagonal. Así. El corte va en diagonal porque si cortas sobre la línea te quedará un pentágono y no una estrella. Usa esta figura como plantilla para marcarla en cartón o cartulina la cantidad de estrellas que necesites. Para que cada estrella se vea en relieve solo marca los dobleces para que queden levantados. Para que se vean brillantes usaré pintura en spray. Y pega estas estrellas a la pared usando también la cinta de pintor. Complementa con lentejuelas grandes, listón y estos copos de nieve. Existen dos formas de hacerlos. La primera es usando rollos de papel de baño, aunque no lo creas. Aplástalo. Y corta 6 pedazos de 1.5 centímetros cada uno. Vas a necesitar dos rollos. Pégalos. Pégalos. Y tendrás la primera figura que es como una flor. Volveremos a hacer 6 tiritas de 1.5 centímetros. Pero las cortaremos para que queden un poquito más chicas. Luego pégalas adentro usando silicón frío. Y mira, te va quedando muy bonito, parece como una florecita. Luego volvemos a hacer tiras y cortalas por la mitad. Necesitamos en total 18 de estas cositas. Las pegaremos por fuera en grupos de 3. Y listo, terminamos el primer copo. Para hacer el otro copo de nieve que es de periódico, empieza haciendo tiras aplanadas con la ayuda de un palito. Este es el mismo procedimiento que utilizamos para la bolsa de periódico del especial de reciclado. Corta 3 tiras para que tengan el mismo tamaño. Y luego acomodalas para que parezcan un asterisco. En medio, pega pedacitos haciendo una semiestrella. Para que sea más sencillo, primero haremos estos picos y luego los pegaremos al asterisco. Y en las orillas pega otros dos pedacitos. ¡Listo! Ahora pinta cada copo. Es más sencillo si usas pintura en aerosol. También, si quieres que se vean súper brillantes, agrega diamantina. Pégalos en la pared y se verán increíbles. Yo complementé esta decoración con mi bola disco de CD y las esferas de tulgris. Vamos con una decoración más sencilla pero moderna. En un pliego de papel de china doblado, haz tiras en los lados. Luego dobla a la mitad y tuerce para que quede como un pompón. Monta estas motitas en cuerda o vilaza y acomódalas en la pared. En la parte de arriba, puedes poner un letrero con hojas de colores y tu tipografía favorita. Alrededor, decora con estrellas de papel. Te enseño cómo hacerlas. El procedimiento es muy parecido al de la estrella tridimensional. Empieza con un cuadrado. Dóblalo a la mitad hacia abajo. Lleva esta punta hacia abajo formando un triángulo. Deshaz y repite con la punta de abajo. Luego lleva esta punta de la derecha hacia donde se unen los dobleces. Y hacia la derecha. Dobla lo que quedó hasta la orilla del lado derecho. Y tendremos esto. Dobla hacia atrás, a la mitad y te quedará esta figura. Cuando estés en este punto, corta sobre la línea. Así te quedará un pentágono. Ahora dóblalo de esta manera. Lleva esta parte hacia los dobleces marcados. Repite lo mismo en todas las orillas hasta formar un pentágono. Ahora dobla estas dos orillas para que formen este pico. Y dobla de esta manera. Repite este paso hasta formar los cinco picos. Luego toma los cinco picos y dobla ligeramente de esta manera. Se debe de formar una estrella con un pentágono en medio. Voltea la figura y dobla este pico hacia acá. Y haz lo mismo con los demás. Y ya puedes pegarlas a la pared. Para terminar, haremos una decoración extra sencilla. En un pedazo grande de cartón, corta un triángulo del tamaño que quieras hacer un pino. Si no te alcanza, pega varios fragmentos hasta tener el tamaño completo. Y luego, en tiritas de papel de china, haz barbitas. Pégalas en línea seguidas usando pegamento en barra, hasta que hayas cubierto todo el cartón. Cuando toda la figura esté completamente decorada, corta los sobrantes de los lados. En la parte de arriba yo pondré una estrella tridimensional. Y puedes recargar este árbol a la pared o pegarlo. Yo usaré cinta de pintor para pegarlo. Para el resto de la decoración, utilizaré lentejuelas grandes. Espero que les hayan gustado estas ideas. Si se animan a hacerlas en su casa, por favor, mándenme fotos por las redes sociales con el hashtag Crafting Geek. También tienen que regresar en la semana porque ya va a empezar el especial de Navidad. Y eso quiere decir que quizá pueda haber dos videos por semana, así que regresen. Eso es todo por hoy, nos vemos hasta el próximo video. Adiós. También recuerda visitar el sitio web www.craftinggeek.me Crafting Geek. Crafting Geek.